Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Si eres nuevo por acá visitando, soy Daisy y te doy la más cordial bienvenida. En el tutorial de hoy aprenderás a cómo crear tus propios SVGs con diseños en capas a colores. Te mostraré a cómo buscar las imágenes, a cómo sacar las capas de colores, a cómo crear diseños para personalizar playeras y a cómo grabarlo en formato SVG. Y para eso vamos a utilizar el programa de diseño gráfico gratuito Inkscape. Estos diseños en formato SVG los podrás abrir y utilizar en Cricut Design Space, Silhouette Designer, Inkscape, Corel Draw y muchos más. Antes de comenzar con el tutorial me gustaría invitarte a que te suscribas a mi canal. A que le apretes like al video y a apretar la campanita de notificaciones. Y vamos a comenzar. Vamos a trabajar en este diseño en específico. Primero vamos a ir a Google a buscar estas imágenes para luego convertirlas en formato SVG o en capas de colores. Si todavía no tienen el programa de Inkscape instalado, les recomiendo que vayan a Inkscape.org y lo descarguen siguiendo las instrucciones. Me voy a ir a Google. Ahora, para buscar las imágenes, por ejemplo, ahorita que estoy buscando el logo de TikTok, le voy a escribir TikTok logo y le voy a agregar PNG HD. Esto es para que nos busque una imagen en formato PNG de alta resolución HD High Definition y le apretamos OK. Acá tenemos esta. Esta creo que está bien. Apretamos el botón derecho y le apretamos grabar como. Le ponemos un nombre y lo grabamos. Ahora voy a buscar el signo de paz. PNG HD. Este me parece bien. Botón derecho. Grabar como. Le ponen un nombre. Y lo grabamos. También para este diseño vamos a necesitar un corazón. Voy a grabar este. Botón derecho. Grabar como. Le ponen nombre y lo graban. Ahora me voy a ir de regreso a Inkscape. Se van a archivo. Nuevo. Archivo nuevamente. Propiedad de documentos. Y acá vamos a seleccionar el tamaño de la página. Yo voy a seleccionar tamaño carta de ocho y medio por once. Y en horizontal. Aquí en la esquina inferior derecha lo pueden hacer o más pequeño o más grande el Canva. Ahora vamos a insertar las imágenes que acabamos de descargar. Nos vamos a archivo. Importar. Y vamos a seleccionar las imágenes que descargamos. Abrir. Apretar. Ok. Y lo mismo vamos a hacer para insertar las siguientes imágenes. Vamos a insertar las imágenes. Ahora acá tenemos todas las imágenes que vamos a convertir a formato SVG. Y luego formar el diseño. Vamos a comenzar con el signo de Paz. Este no tiene fondo transparente como ustedes pueden ver. Lo seleccionamos. Nos vamos a Paz. Y le apretamos acá donde dice Trace Pit Map. Y nos va a aparecer esta ventana. Primero les voy a mostrar cómo convertir estas dos imágenes. A formato SVG. Que estas dos son más simples, más fáciles. Y luego vamos a hacerla de colores. Seleccionamos la imagen. Y le apretamos acá Single Scan. Es tan simple. Le damos Update. Y aplicar. Luego levantamos la capa de arriba que acaba de aparecer y borramos la de abajo, la que teníamos primero. Esa con el fondo no la vamos a necesitar. La borramos. Y luego ponemos la que acabamos de sacar primero. Acá. Luego vamos a ir con el corazón. Lo seleccionamos. Y le apretamos acá Update. Update. A aplicar. Vemos la capa. Y borramos el de abajo. El primero que trajimos. Ahora luego este lo vamos a colocar acá en medio. Ya vamos a ir formando el diseño. Ahora este lo seleccionamos. Este es completamente diferente a estos. Estos es bien fácil convertirlos a SVG porque solo tienen una capa. Ahora seleccionamos este. Y en vez de scan simple le vamos a aplicar múltiples scans. Acá. Luego acá en la segunda barra vamos a seleccionar color. Y acá en los scans vamos a contar los colores que tiene la imagen. Este tiene tres colores. Pero siempre le vamos a agregar un scan extra. Así es que acá en vez de ocho le vamos a dejar cuatro. Uno, dos, tres y uno extra. Acá le vamos a apretar a donde dice Remove Background. Remover fondo. Y le apretamos Update. Y aplicar. Ahora levantamos las capas de arriba. Y este de abajo. Y el de abajo lo vamos a borrar. Este ya está vectorizado. Doble clic. Ya pueden levantar ustedes las capas. Separados. Como pueden ver. Ahora lo voy a seleccionar. Y lo voy a agrupar. Pero siempre van a estar en capas. Lo agrupo para que no se mueva. Ahora lo voy a colocar acá. Y voy a comenzar a hacer el diseño. Ahora que ya lo tenemos acá. Les voy a mostrar. Cómo le podemos agregar una sombra. A esta imagen que está acá. La seleccionan. Se van a Paz. Y le apretan acá. Donde dice Link Offset. Van a ver ese diamante. Lo hacemos el camba. Lo más grande que podemos. Acá en la esquina inferior derecha. Y luego localizamos el diamantito. Apretamos el diamantito. Y lo estrechamos un poquito hacia afuera. Y le vamos a cambiar color. Le vamos a cambiar color. Para no confundirnos. Le voy a poner ese color. Ahora lo voy a minimizar. Le voy a poner un color que sea similar. Al del logo de Tik Tok. Para eso voy a apretar acá. Donde está este cuadrito. Este color. Abajo de la barra de colores. Y nos va a aparecer esta ventana. Luego vamos a apretar el gotero. Apretamos acá. Donde queremos copiar el color. Y listo. La sombra está un poco delgadita. Pero creo que la pueden ver en la pantalla. Ahora voy a seleccionar el bote de pintura. Vamos a colorear el centro del signo de paz. Le vamos a poner cualquier color. Pero luego le vamos a cambiar a uno de los colores del logo de Tik Tok. Apretamos el goterito. Copiamos este color. Y listo. Y así le vamos a ir cambiando color. Y ya tenemos la primera imagen con color. Y todo esto ya está en capas vectorizados. Ahora bien. Vamos a hacer lo mismo con el corazón. Pero primero le vamos a cerrar el corazón. Porque por esa abertura no nos va a dejar rellenar el centro. Lo seleccionamos. Doble clic. Y van a ver todos esos cuadritos. Con esos cuadritos podemos modificar la imagen. Podemos hacerlo más grueso. Más largo. Así como lo vamos a estrechar acá. Para cerrarlo. Ahora que ya está cerrado. Lo vamos a rellenar. Vamos a irnos al bote de pintura y rellenamos. Ahora le voy a poner unos pequeños logos de Tik Tok adentro del corazón. Vamos a copiar el logo de Tik Tok. Voy a separarlo. Y solo voy a utilizar el color, el fondo negro y el rojo. El celeste o verde no lo voy a utilizar. Y lo voy a colocar acá. Y lo voy a duplicar varias veces. Para irlo acomodando en el corazón. Ahora voy a mover el corazón. Voy a seleccionar todas las copias. Me voy a ir a PAD y le voy a apretar unión. Y voy a tener los logos en una sola capa. Luego a este le vamos a cambiar color. Voy a seleccionar acá el gotero. Y le voy a poner ese color. Lo selecciono todo. Botón derecho y lo agrupo. Y lo pongo por acá. Acá tenemos ya el diseño en capas. Este lo podemos abrir en Cricut. Lo podemos abrir en Silhouette. En Corel Draw. Y podemos cortarlo con cualquier máquina cortadora o cualquier plotter. Ahora le voy a agregar texto acá. Antes de insertar el texto, inserté el logo de TikTok. Y lo convertí en formato SVG en capas. Voy a omitir ese proceso porque ya les mostré anteriormente. Apretamos en la A. Apretamos en el camba. Y acá vamos a escribir el nombre de la fuente que se llama Futura Maxi. Les voy a dejar el link en la descripción de este video si les gustaría utilizar esta fuente. Vamos a tratar de hacerla del mismo tamaño del logo de TikTok. Y lo colocamos por acá. Luego seleccionamos esa línea de abajo. Apretamos en esta barra de acá y lo alineamos al fondo para que quede alineado. Ahora este creo que quiere un poquito despegado. Ahora acá le podemos poner unos corazones así como a este. Pero yo le quiero poner el logo de TikTok. Lo voy a seleccionar y lo voy a duplicar. Luego lo voy a hacer más pequeñito. Y voy a colocar uno aquí. Pero voy a dejarle más espacio. Le había dejado tres espacios. Ahora le voy a dejar cuatro. Y lo vamos a acomodar acá. Y lo voy a duplicar para poner el otro por acá. Le vamos a dejar más espacio por supuesto. Ahí está. Ya casi está listo. Pero primero vamos a convertir el texto en formato vectorial. Lo seleccionamos. Nos vamos a path. Apretamos acá donde dice object to path. Ese es para texto. Para texto es diferente. Ahora nos vamos a objeto. Y le apretamos on group. Desagrupar. Y nos lo va a poner las palabras separadas. Si quieren lo pueden dejar así. Pero yo lo voy a poner junto. Me voy a ir a path de regreso. Y le voy a apretar unión. Acá tenemos ya el diseño en capas de colores. Listo para ser grabado en formato SVG. De esta forma ya lo vamos a poder abrir. En el programa de Cricut Design Space, Silhouette Designer, Inkscape, Corel Draw y muchos más. Voy a seleccionarlo todo. Botón derecho y agrupar. Ahora les voy a mostrar cómo lo vamos a grabar en formato SVG. Nos vamos para archivo, grabar como, le ponemos un nombre y acá donde dice grabar como, vamos a apretar y vamos a seleccionar plane SVG. Es muy importante que lo grabemos en plane SVG. Si lo grabamos en el de arriba, no nos lo va a abrir en otros programas. Ese es solo para abrirlo en Inkscape. Pero nosotros queremos que nos lo abra en la mayoría de programas en las que podemos trabajar con formato SVG. Por eso lo vamos a grabar en plane SVG. Lo seleccionamos y le damos grabar. Ahora, esta imagen la podemos utilizar para cortarla en capas y poder personalizar playeras, bolsos, tazas, tumblers, tarjetas y muchas cosas más. Acá tengo un ejemplo de cómo se vería ya en una playera. Esto es en capas en vinil textil. Acá tengo esta y acá está el otro ejemplo. Este diseño también yo lo he creado. Y ahora ustedes ya aprendieron a cómo elaborar este diseño. Aprendieron a vectorizar imágenes simples de un color y a vectorizar imágenes de varios colores en varias capas. Hacer el diseño para playera o para otro artículo y también a grabarlo en formato SVG. Yo sé que ustedes ya aprendieron y lo van a lograr. Pero si después de intentarlo no pudieron hacer este diseño, les invito a que me visiten en mi página web en donde los pueden descargar de una forma gratuita. Vayan a daisymultifacetica.com Espero hayas disfrutado de este tutorial y sobre todo que haya sido de mucha ayuda para ti. Y no olvides suscribirte, darle like al video y apretar la campanita de notificaciones. Gracias por tu visita y nos vemos en mi próximo tutorial. ¡Gracias!